Bienvenidos a DisfrutaGonsai, hoy vamos a trabajar este arbolito que básicamente lo que vamos a tener que hacerle va a ser algo muy simple y muy sencillo que va a ser ahora que está volviendo a brotar, la verdad que para el ser la época que es es bastante temprano pero bueno ha empezado a brotar y no nos vamos a esperar más porque este cuando empieza a brotar también la zona donde está está bastante protegido así que no me extrañaría que siguiese brotando y todo pues bueno vamos a alambrarlo un poquito para bajar esta rama un poquito más de lo que se quedó la última vez porque ahora ya se puede y vamos a aprovecharlo esta rama la vamos a seguir dejando aquí solo que la vamos a bajar un pelín más no tanto, ay y vamos a quitarle esta hojita que tiene aquí mal porque las hojas lo mejor es ir quitándolas cada vez que veamos que alguna cae ir quitándosela donde veis que hay brotes también aseguraos de que no hay ninguna hoja que le esté quitando la fuerza a ese brote porque aunque es quitarle un poco de hojas tampoco le estamos haciendo ningún mal al árbol al revés estamos ayudándolo a que luego pueda tener mejor y bueno, a ver, voy a poner yo ahora para adelante para mí vale, esta deberíamos de cambiar la forma de salir vamos a cortar esta parte vale esta rama sí que no cortaremos nada de nada en esta pequeñita de aquí ¿por qué? porque esta no va a... a ver, esta de aquí porque esta no va a servir ahora mismo sobre todo el que tire mucho que tiene lo más largo posible si son dos metros, dos metros pero hay que dejarla para que engorde a un ritmo bastante acelerado ya que durante este tiempo ha estado... bueno, salió hace poco la rama y queremos que coja más grosor incluso que esta así que esa tiene bastante trabajo aún por encima para hacerle en esta rama por ejemplo deberíamos de retrasar mucho la rama pero no lo vamos a hacer aún ¿por qué? porque aún tenemos posibilidad de que salga algo en estos momentos entonces vamos a dejarla hasta que brote del todo y si vemos qué tal pues reduciremos hasta aquí hasta la mitad tenemos esta rama que tira muy para abajo y podemos hacer dos cosas o coger y quitarla entera o dejar una hoja que es lo que hace yo ¿para qué? para que de esta rama no se seque y pueda tirar nuevos brotes el problema de estos ficus básicamente cuando son comerciales es que sus ramas nunca han tenido desde el principio básicamente un tratamiento por decirlo de alguna manera correcto ¿qué quiero decir con esto? que si tú vas criando al bonsai desde que es muy pequeñito para que las ramas las tenga bien colocadas y te vas preocupando de todo eso al final luego las ramas van bueno el árbol ya va sabiendo como tiene que ir colocando las ramas y todo cuando no han tenido ese cuidado desde el principio el problema que tienen luego es básicamente este que las ramas salen por donde ven que pueden y quieren básicamente y no siguen ningún tipo de patrón nada y algunas pues bueno hacen lo que les sale a ellas de ahí a ver esta rama se va a ir fuera y es la que tira para arriba directamente también y ya está más de lo mismo esta vamos a cortarla bastante la puntita al menos aunque en esta incluso podríamos quitarnos todo esta parte de aquí quedarnos con esta que tira para abajo y queda mejor saliente la verdad y creo que sí que vamos a hacer eso aunque tardemos un poquito más de tiempo luego en formarla pero ahora mismo nos va a dar una forma bastante mejor encima tiene las hojas mucho mejor colocadas que incluso podemos cortar por aquí para que esa rama vaya cumpliendo su función de ir cubriendo las zonas e incluso si ahora que la hemos retrasado empezase a tirar un reto por aquí quizás sería mejor quitarle toda esta parte ¿por qué? porque esta rama sale muy para el lado de repente echa para atrás no sé hace una cosa un movimiento muy raro vamos a arambrar primero la parte de abajo esta para bajarla yo creo que un 3 más bien si yo pienso que un 3 podría servir para esta rama le vamos a hacer aunque no es del todo correcto a ver se puede hacer hasta dos pero no es del todo correcto coger y alambrar dos veces la rama es mejor con un solo alambre pero bueno teniéndolo así que ya tenemos el otro colocado y que nos va hasta arriba vale y levando forma aunque bueno ahora hay que quitarlo nada se va a quitar y vamos a volver a a arambrar desde el principio vamos por aquí vale pues ahora ya se nos queda y quitándolo aquí y creo que lo que vamos a hacer va a ser ya que vamos a utilizar el alambre número 3 vamos a utilizarlo también para seguir dándole forma a la parte de arriba más no sé dónde he dejado un bote que tenía para todo esto aquí así voy metiendo ya alambre y seguimos y aquí este ya se está clavando así que vamos a hacer lo mismo realmente se están clavando ya casi todos creo yo este también se está clavando vamos a intentar dejar aunque sea el tronco principal sin nada para cuando alambremos que no sea muchísimo más fácil ese aún se está clavando pero poco le quedará pues vamos con esto vamos a ver por cierto, por la velocidad ya que ha empezado a coger este árbol lo que he decidido hacer ha sido empezar ya a coger y abonarlo le empecé a abonar hace una semana estamos hoy a 11, pues sobre el 5 o 6 es cuando empecé a abonar por cierto, este vídeo va a ser para el viernes pero al final del viernes por varias cosas no pude me surgieron un montón de problemas bueno, lo he dicho, me surgieron bastantes problemas y al final no pude lo bueno que hoy he podido espero que esto se suba para hoy, sábado pero si no se subía para mañana aunque los domingos dije que no iba a subir mejor lo antes posible si también lo tenéis vosotros ya que el viernes no pude yo muchas veces también lo digo que por lo que tardo es porque el internet va muy lento y con que el vídeo se alarga un poco como este por ejemplo que lleva ya 11 minutos y aún no hemos empezado con la primera rama como tal pues al no haber empezado ni siquiera con la primera rama y estar ya como estamos pues estos vídeos se hacen un poco largos y luego le cuesta subirlos encima yo los intento subir siempre en HD para que se vea lo mejor posible el árbol porque si fuese de otras maneras me sería incluso mucho más fácil subirlo y en menos tiempo pero intento que tengáis siempre la mejor calidad para ver exactamente lo que estamos haciendo y todo y ahora aquí aquí está vale el rama lo tenemos ya está el ápice bueno venga un poquito vale pues vamos con ello bueno aquí está mejor que pase por abajo todo y hacemos la fuerza aquí para que vaya bajando ya aunque la verdadera fuerza se empezará a hacer cuando nosotros ya habíamos puesto el alambre bien que vaya hasta arriba aquí a ver si el rotecito este que hay aquí nos sale y la verdad que aquí una ramita no vendría para nada mal porque si no me toca jugar con esta y esta si puede cubrir una parte pero se queda la parte de aquí bastante despoblada si me sale aquí la puedo meter en este huequecito para que lo vea mejor si me sale esta de aquí la puedo meter en este huequecito y me va cubriendo toda esta parte de aquí que se ha quedado pelada aunque esta parte más que esa lo que lo debería de cubrir es la trasera pero bueno vamos a ir con esto la rama que vaya saliendo para nosotros le damos también un poquito de movimiento porque si lo hacemos para nosotros solamente lo que acabamos dándole es la impresión como que no es natural así que le metemos un pequeño doble doblado aquí también no hay no hay a ver porque el problema lo estoy teniendo en esta parte vale ahí va quedando mucho mejor vale este le tiramos un poquito más para adelante que abrace este está bien para el lado vale pues vamos con el APG en serio nunca había probado un torno y se hace el trabajo mucho más sencillo porque no tengo por qué estar cogiendo levantando el árbol simplemente para ir moviéndolo y eso que este es bastante barato siempre he querido probar uno de estos de creo que se llama tigrín o algo así pero como es demasiado caro nunca lo he llegado a comprar y la verdad que estoy viendo que son súper cómodos para poder trabajar el bonsai sin tener que estar pillando sin querer alguna rama a tener más visión y por cierto algunas ramas hay algunas ramas algunas hojas no sé por qué se me han quemado están súper protegidos y aún estando protegidos se me han quemado del frío también que os lo digo este año ha hecho mucho más frío que... no este año no este este ya casi primavera ha hecho frío porque en todo el año no había hecho nada de frío hasta hace nada esto sí esto sí pues la verdad que se queda bastante bien y gracias al doblado este puedo coger y utilizar esta de ápice vamos a ver también cuanto mide este arbolito para hacerme una idea de cuanto debería de medir mide 50 cm debería de medir unos... según la regla básica del bonsai pero este ya sabemos que será un poquito de las reglas según la regla de bonsai debería de medir 10 cm menos midiendo 10 cm más como mide pues casi casi ya tendríamos el arbol como debería de medir lo que debería de medir todo si, más o menos si, la medida yo creo que se va a quedar básicamente así le voy a dar un poco de movimiento bueno, es que el ápice realmente ahora ya lo que necesitamos es que ramifique más que otra cosa vamos a hacer base a cortar la ramita esta y nos hemos cortado como veréis entera porque ahora lo que se trata es de que nos vaya dando esta rama lo que va siendo bastante ramificación así que la otra es que si va a quedar si no muy gruesa le hemos dejado solamente un tallito que nos va a servir también como parte del ápice esto vamos a cortar por aquí y el ápice para que no se nos tire demasiado para arriba vale, pues de momento eso ya lo tenemos ahora vamos con las demás ramas la primera que era con la que íbamos a juntar todo la tenemos, parece que se ha quedado bastante bien aquí a lo mejor habré que darle un poquito más de curva pero bueno, al final se ha quedado aquí bastante bien que es lo importante vale, pues ahora vamos ramita por ramita la primera bien, la segunda tenemos esta rama de aquí pero es que lo que nos da es volumen nos faltaría aquí una rama pero no sale y no hay, parece que intención por el árbol de sacarla esta tendríamos que intentar doblarla un poco así que con esta yo creo que alambre del del yo creo que del uno no, un y medio ya se pregunta vamos a cambiar es muy alto todo vamos a poner lo que es por aquí lo que hay que hacer lo que es es todo y lo que es Por cierto, perdonad que esté haciendo los vídeos así, pero es que aquí no tengo apenas espacio y no puedo hacerlo de otra manera. Sé que os gustó más como lo pude hacer la otra vez, pero en poder ya empezar a grabar así. De momento me toca conformarme con lo que puedo. Así que bueno, vamos con ello. Tiramos por aquí. Y en este... Yo creo que debería de salir todo ahora ya bien. Pero repito, creo. Va a depender algo lo que quiera hacer. Vale. Seguimos. Tenemos esta rama de aquí. Que yo creo que lo que vamos a hacer va a ser pelarla un poquitín. O simplemente alambrarla. Sí, si le quitamos esta rama y alambramos, ya tiene que estar ahí para arriba. Y realmente esta hoja no debería estar aquí, así que quitamos. Pues no. Yo creo que se va a quedar más o menos así. Aquí, como mucho, este ladito de aquí le vamos a quitar la punta. Para que no siga creciendo por un lado, que nosotros no queremos que crezca. Quitamos también aquí la punta solamente. Porque nosotros aquí ya lo que nos va interesando es que este árbol vaya rellenando. No haciendo nada más. Así que a base de ramificación. Vamos a mirarlo de lado también. Por ejemplo, aquí lo vemos y tiene demasiada fuerza. Esta tira muy para arriba. Aquí tiene mucha fuerza. Aquí lo que nos faltará, espero que tire aquí una rama por ese lado y me lo deja todo perfecto ya. Ya parece que va cogiendo mejor forma y todo. Aquí, ¿qué nos faltaría ahora? Que esto tire mucho. Es más, si mide unos 50, el árbol debería de medir más o menos. Esto de ancho. ¿Qué pasa? Que me parecería muy bajo y no me gustaría cómo queda. Así que para mí lo que debería de medir este árbol. Sabiendo que este es el centro más o menos. Sí, algo así. O sea, de ancho. De aquí me faltaría, por ejemplo, teniendo aquí el centro, unos 8 centímetros y de aquí me faltaría unos 20 centímetros. La verdad que este árbol, que lo iba a utilizar al principio como árbol madre sin más y tal, al final se está convirtiendo en un árbol que me está gustando más de lo que yo pensaba que me iba a acabar gustando. Tiene sus cosillas. Necesita un trasplante bastante urgentillo, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, no es tan urgente porque los trasplantes, el año que viene ya os digo, preparaos a la gente que le guste los trasplantes porque voy a hacer de trasplantes todos los que pueda. Y finalmente también con los trasplantes decidiré qué árboles vendo, qué árboles no, qué árboles me quedo, qué árboles no. ¿Por qué digo lo del trasplante? Porque así ya los dos, si los vendo, los vendo ya trasplantados y creéis que no es un plus añadido al árbol. Aunque no le aumente el precio, al menos ahí me aumenta el sentir que ese árbol va a coger y va a estar al menos bien trasplantado y que eso antes le hace falta regarlo y poco más. Pues bueno, yo creo que así se va a quedar finalmente. Vamos a ver si aquí hay suerte y le será una rama por aquí en medio. Es más, le vamos a hacer una pequeña herida para ver hasta qué punto lo tenemos de difícil para que si por ahí... Ah, está fácil, que sí, he hecho alguna rama por ahí. Le vamos a poner un poco de pasta, que eso queráis que no, también le ayuda. ¿Por qué digo lo de que también le ayuda? Porque las pastas normalmente están preparadas para que cuando llegue el momento de la cicatrización... Por hormonas y todo esto... Voy a coger... Y voy a desatascar la boquilla de esto porque creo que está más atascada que la cosa. Es demasiado grueso. Vale, ahora ya debería de ir bien esto. Vale, ahora sí. Pues lo he dicho, que básicamente las pastas cicatrizantes estas también lo que llevan mucho son hormonas... Y tal, que lo que le ayudan al árbol también es para que luego coja y saque como a facilidad... Ramas y tal, que le ayuden para la cicatrización. Aquí os quería enseñar también esto. Al igual que el manzano le cuesta mucho cicatrizar, quiero que veáis. Aquí hay una cicatriz que ya está casi cerrada. Esta, para lo que era, ya está casi cerrada. Porque esta, yo al principio decía, madre mía, eso va a ser un montón de años... Y va a superer bien. Esta, más de lo mismo. Realmente este árbol, y la de arriba, también. Este árbol, siendo un figui, yo sabía que iba a cicatrizar bien, pero tampoco esperaba que fuese tanto. También os digo, este árbol muchas veces he pensado en coger, cuando se arregla la cicatriz, y hacer un acodo... Y quedaba inmensamente con esto. Pero luego lo estuve viendo bien, y dije, pero es que claro, esta parte de aquí le da... Como si fuese antigüedad, en cierto modo, al árbol. Porque si lo dejo, sí, aquí se queda muy recto, y aquí es el único sitio, parece que tenga un bollo. Así que es mejor dejarlo. Porque aquí igual también tiene un bollo, de una cicatriz de antes de que yo conociese este árbol. Y bueno, también estas cosas les dan la belleza que yo pienso que tienen estos árboles, que es... El haber sufrido, porque estos árboles, la belleza supuestamente es como que ha estado en un sitio donde ha estado sufriendo. Si no tiene ninguna cicatriz, el árbol donde ha estado sufriendo. Porque cuando cae un rayo, cae cualquier cosa, las heridas se hacen. Un animal, cualquier cosa... Al final, yo los árboles que he visto, al menos en la naturaleza, aún milenarios... Bueno, la gran mayoría de los que he visto son centenarios, pero todos tienen cicatrices, incluso algunos que están en mitad de un monte perdido. Pero bueno. Aquí estoy viendo esta rama... Parece que está demasiado fuerte, pero... Me sirve para cubrir aquí. Es más, esta de pata ya no son 3 centímetros aún por crecer. Ahora lo que voy a hacerle... Es ir mirando donde tiene brotes. ¿Qué tal? Para ir quitándole la hoja que normalmente fastidia bastante a los brotes. Por ejemplo, aquí hay una. A ver... Por aquí... No parece que haya ninguna. Aquí hay una que está quemada. Y bueno, este vídeo más o menos ya ha acabado. Ya solamente me queda esto. Por si alguien lo quiere ver como quito hojitas. Pero bueno. Estas hojas, por lo que es bueno ir quitándolas, es básicamente... Uno, para que pase la luz. Y dos, para que las ramas de donde salen puedan coger bastante fuerza. Porque hay algunas que se quedan al principio de la rama que está saliendo. Y al final no hace más que dar el problema ese. De que el árbol quiere desarrollarse mejor y no puede porque tiene que estar alimentando, por ejemplo, esa rama... A la hoja y a la nueva ramita que está saliendo. A parte de que, como os decía, también estas hojas... Hacen que no pueda pasar tanto sol y tal como... Quizás... El árbol que rea. Si tenemos alguna hoja que ya está amarillando, también se la podemos quitar. Porque ahora es la época de que amarilla bastante. Muchísimas hojas van a amarillar. Que son las que van a caer este año. Aunque este no es caduco... Va renovando todos los años el follaje para coger... Y tener suficiente fuerza el año que viene. Ya que va a poder absorber mejor el sol. O sea, toda la luz la va a poder coger mejor. Ya que va a tener mucho más tiempo. Ya que va de True VودAS. Luego podemos hacer una ll tornar a una lloradita de Per aire. No es ada más de maqueta que esté bien. Pero ahora vamos a shore bajar por decirlo... Gracias. Bueno, esto ya que está casi acabado, por no decir que ya está acabado. Bueno, vamos a ver un último repaso para ver si queda alguna, pero yo creo que no. No, ya se lo he quitado así, ya se he quitado todas. Como mucho queda esta. Y ya lo que nos queda con este árbol es ir dejándolo que crezca, que tire, todo lo que tenga que tirar. Esta rama, dejarla crecer como si no hubiese mañana. Esta, como mucho, ir haciendo que vaya a tirar, eh, reduciendo un poco a lo que me refiero. Pero, esta rama, lo que no me gusta es esto, y esto más bien no, pero bueno. Hay que ir dejando también que tire, pero sobre todo esta. Esta, si tira dos metros, la dejamos de dos metros, y al año siguiente ya recortaremos un poquito. Dependiendo del grosor que tenga, ya recortamos o no. Bueno, esta rama, el grosor está bien para el que se tiene que quedar, así que esta la tenemos aquí controlando más. Esta debería engordar. Esta está bastante bien. Yo la dejaría e iría retocando para que no se pase demasiado. Y esta, pues bueno, el grosor más o menos es el que tienen que tener, porque no son ramas principales, y ahí tampoco nos interesa una rama muy gruesa. Es más, esta de aquí, el grosor se está empezando a pasar y no me está gustando mucho eso. Luego, visto de enfrente, lo único bueno que tiene esa, es que nos cubre esa zona ahí, en el peor de los casos, de que este árbol decidiese que por aquí no saca nada, porque aquí nos falta una rama. Esta rama siempre podemos coger y tirarla para cubrir ese lado. Entonces, por eso tampoco podemos decir, pues mira, la cortamos, la mantenemos muy recortada, porque ahora mismo no nos sirve nada mantenerla muy recortada. Es más, ahora mismo de este árbol, lo primero que nos tendríamos que centrar en hacer, aunque sea, son dos cosas, las raíces, pero eso ya empezaremos el año que viene, que me va a poner ya muy en serio con lo que va siendo el tema de raíces. Y las dos primeras ramas. ¿Por qué digo las dos primeras ramas? Porque si pasa cualquier cosa, en el peor de los casos es un picos, cortamos, si hace falta, por aquí, por el medio, y no va a salir nada a otro árbol. Diferente completamente y todo. Incluso podemos hacer un acodo aquí y nos quedamos con esto como un arbolito. O sea, que eso es lo que menos problema tenemos, en ese sentido. Pero bueno, vamos a pensar en dejarnoslo enterito este para nosotros. Desde ahí, la verdad, que tiene una buena pinta. Y bueno, espero que este vídeo os haya gustado. Si os ha gustado, sabéis darle like, suscribiros. Y si todo va bien y todo, el lunes deberéis de tener otro vídeo. Os digo, si todo va bien, porque luego se me complican las cosas y no puedo, voy a intentar que no se me compliquen. Por eso estoy ahora fin de semana grabando. Voy a ver si puedo grabar alguno más y listo. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta el próximo vídeo.